Yo soy así. Armando, le acabo de proponer a Nicolás que siga manejando bar, pero que lo haga desde aquí. Me parece una idea muy inteligente, papá. Nicolás, yo viste a mi hijo, ¿acepta la oferta? Si yo llegase a aceptar trabajar aquí, va a ser, pero, trabajar para usted. El que me va a dar órdenes va a ser usted, ¿eh? No su hijo y su amiguito ese, el Calderón. ¿Lograste que tu papá desistiera de contratar a Nicolás? No, de hecho, me convencí que es lo mejor. Vas a dejar que Nicolás entre bien, ¿eh? Porque crees que así vas a encontrar a Beatriz. La obsesión por esa mujer nos va a llevar a la ruina. Yo necesito saber por qué le hiciste esto a mi hermana. La única explicación que tengo es que soy un idiota. Que sí, pero acabaste con su vida porque tú lo eras todo para ella. Y la veo muy mal. Me tiene muy preocupada. Margarita, no te esperaba. Ya veo. Estuviste bebiendo toda la noche. Todo, todo, todo lo que encontré. Tengo motivos para hacerlo, ¿no? Pues no. Porque tú eres una dama. ¿Cómo? ¿Dama? ¿De qué demonios me sirve ser dama? ¿Ah? Dime, ¿de qué? A tu hijo no le gustan las damas, ¿ah? Él me dejó por una fea. Yo me iba a casar con él y él me dejó por una mujer corriente. Por una mujer insignificante. Ya, mi niña. Ya me cierro. Tengo que decirte, no sé... No sé cómo ayudarte. Nada, nada. Tú. Yo no... Dejo por qué gritarte porque tú no tienes la culpa. ¿Viste qué está pasando? Perdona. Ya sé. ¿Por qué no te bañas? Te pones linda y... Y nos vamos a comer. No, yo no quiero ver a nadie. Yo... Necesito... Pensar... Saber qué voy a hacer con mi vida porque... Toda mi vida era en torno a cuando. Pero tú tienes que vivir. Todas las parejas... Han vivido alguna crisis. Algo más grave. Y justo esas parejas son las que se mantienen unidas. Más fuertes que nunca. Yo... No has entendido. ¿Verdad? No has entendido. Porque Armando... No me quiere a mí. Él... Se enamoró... De la fea. Se enamoró de Beatriz. Entiéndelo ya. No, es que eso es imposible. Armando no puede estar enamorado de esa mujer. Pues, créelo. Porque esa es la única realidad. Armando... No me quiere a mí. La quiere a ella. Y yo no sé cómo hizo esa mujer, pero... Se le metieron por los ojos y... Me lo robó. Me lo robó. Esa mujer me lo robó. Me lo robó. Sí, soy la señora Sofía, pero soy Sofía Peña, ya no soy Montes. Disculpe, señora Peña. La estamos llamando porque el señor Efraín Montes se encuentra en el hospital central en urgencias. Y el seguro tiene su teléfono como contacto de emergencia. ¿Qué? ¿Efraín en el hospital? Es así, señora. ¿Qué pasó? Desafortunadamente, el señor Montes sufrió un accidente y los médicos lo están evaluando en este momento. Muchas gracias por avisar. Gracias. ¿Qué te dijeron, mana? ¿Cómo está Efraín? ¿Qué pasó? Nada, no sé, que tuvo un accidente y que están en urgencias. ¿Y luego qué estás esperando para ir para allá? No te preocupes, nosotros te cubrimos. ¡Ándale! Sí, mana. ¡Córrele! Gracias, gracias. Corre y nos avisas. Oigan, ¿por qué sale así corriendo? No, que está enamorada de Charlie. Sofía vivió 20 años con ese perro y aparte es el padre de sus hijos. No lo va a dejar morir solo en el medio de la calle. No lo va a acompañar hasta el último ladrido. Por favor. Pochito. Álgo por mí. Ven. ¿Este anillo es el que me dio Armando? Cuando me quería... cuando me propuso matrimonio. Este... entre el tuyo, que me diste de... de la tradición de los Mendoza. Desde los Armando. No eran para mí. y yo no tengo manera de defender a Armando porque se portó como un verdadero canalla. Pero yo estoy segura que esa mujer lo manipuló, se le metió entre los ojos. Marcela, ella nos quería robar. Marcela, si tú quieres creer eso en tu cabeza, perfecto. Pero yo a estos anillos no los quiero ver nunca más. Gracias, ¿ok? Adiós. Marcela. Por favor, hija. Necesitas salir de esta depresión. Mira. Yo te quiero mucho. Pero... necesito estar sola. Pensar. Así que mejor te vas. Está bien. Te voy a dejar por ahora. Marcela, tú sabes... que tú eres como una hija para mí. Y si me necesitas, llámame. Sí. Yo voy a estar para lo que tú me necesites. Quiero, hija. Quiero tanto. Hola a todos. Voy a poder contestar a todos. Estoy muy emocionado de estar aquí en Miami para presentar mi nueva colección de Joaquín de Quiroz. Es mi presentación en Estados Unidos. Y bueno, pues estoy muy, muy, muy emocionado. Joaquín, my love, finally. Hola, de buena, cariño. ¿Cómo estás? ¿Bien? Cata, cuánto tiempo, guapa. Cariño, ¿dónde te habías metido? Te estábamos buscando. Es una historia un poco larga. ¿Tú? ¿Qué haces aquí? Se conocen. Señorita, ¿ya tiene alguna noticia del señor Infraimundo? Infraim, ¿no? ¿Qué haces, hombre? ¿No? ¿Nada? Sofía. ¿Cómo está Charlie? ¿Qué pasó con Efraim? ¿Qué te dijeron los doctores? Nada. Nada. Porque en este hospital nadie dice nada. Shh, shh, tranquila. Todavía lo están operando. Y resulta que tiene la pata partida en mil pedazos, que tiene unas costillas rotas, que tiene una contusión quién sabe en dónde. Lo único que yo no entiendo es por qué hijos de la chistorra me hablaron a mí y no a la zorra inmunda. Es lo único que quiero saber. ¿Por qué a mí? Bueno, yo creo que el compadre todavía no la pone a ella como el contacto de emergencia. Ay, por Dios. Bueno, yo le he estado tratando de llamar y no me contesta. Yo creo que ella ya le dio matarili y le importa un pepino lo que le pase a Efraim. Pero déjame, le vuelvo a marcar. A ver, espérame tantito. Es que ella tendría que ser la que tendría que estar aquí fletándose con estas señoritas que parece que no saben hablar. Sí, sí, sí. ¿Por qué yo? Le voy a volver a marcar, espérame. Señorita, señorita. Ey, señorita. Tiene harta. No para de llamar a este ñoño wannabe. Mira si es loser y hasta es compadre de Efraín. Bueno, pero tú eras novia de Efraín. Era. Hasta que termine con él. Y ahí está. Llame y llame. Yo creo que le gusta recoger todo lo que Efraín tira. O sea que estás diciendo que Efraín te tiró. No. Yo lo tiré a él. O sea, acabas de decir que su compadre recoge todo lo que él tira. Claro, por eso. Mira, Efraín, cuando se puso a su negocio, ahí estaba él, arrimado como piojo. Y ahora que se divorció de la pelleja, ahí está, consolándola. Por eso, Jenny. ¿Estás aceptando que Efraín te tiró? No, no me tiró. Yo lo tiré a él. Te lo estoy diciendo para ti. ¿Qué te pasa? Además, yo no te conté que yo misma le tiré todas las cosas a la calle. Ajá, Jenny. Ah, ¿entonces? ¿Por qué estás diciendo por qué estamos discutiendo esto? Ya, no estamos discutiendo nada. Whatever, da lo mismo. Ah, bueno. Aquí el punto es que si él te está llamando, tal vez es porque Efraín quiere regresar contigo. Hiciste bien tu trabajo. No. No, 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 no quiero estar con él. Le voy a contestar. ¿Tú no sabes? Todos los hombres guapísimos, jóvenes, con cuerpazos, todo lo mejor que quieren estar conmigo. no le eches el queso. No, a mí me pasa igual, idéntico, te entiendo perfecto porque yo cada vez que ya me decido por un millonario aparece otro y otro y otro y así, es el cuento de nunca acabar. Claro. ¿Y el noviecito de Betty no era el más rico de todos? Mira, Jenny, te voy a explicar una cosa, así no funciona, ¿ok? Yo no voy a andar con cualquier millonario tampoco, ¿ok? Yo necesito muchísimo más de un hombre, no voy a andar con cualquiera, ¿ok? Claro, como yo. Es más, si un hombre no puede reunir más de un millón de dólares de un día para el otro que ni me hable. ¿En serio, ma? Sí, está tomando desde temprano. Yo nunca la había visto así. Tienes que hacer algo por ayudarla. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Yo creo que lo mejor es no acercarme para que no malinterprete las cosas. ¿No vas a regresar con ella? No, no, mamá. Tú sabes muy bien lo que pienso. Hijo, es que yo te desconozco. Uno no puede desechar a la gente que te ha dado tanto como si fuera un trapo viejo. Una buena persona no anda destruyendo vidas y huyendo como un cobarde. Si algo le pasa a Marcela, es tu responsabilidad que no se te olvide. ¿Qué quieres, tu dinero? ¿No? Sí. Quiero abrir mi propia marca de ropa. Ah, sí. Qué bonito. Qué bonito. Abrir una marca en New York no es así de fácil, María Lucía. Tú no estás preparada para eso. ¿Quién te dijo que la voy a abrir en Nueva York? Ah, no. ¿Y dónde? Yo me voy para Europa. ¿En Europa? Ajá. Mi deber es proteger tu patrimonio. No voy a darte tu dinero sin antes estudiar tu plan de negocios. ¿Quién te va a asesorar? A ver, Daniel, creo que yo no me expliqué bien. No necesito tu permiso. Quiero todo mi dinero porque ya no vas a ser mi administrador. Yo no soy tu empleado. Mejor. Te estoy liberando de todas las obligaciones laborales que tengas conmigo y de todos los favores como hermano que me puedas hacer. Pero si mal no recuerdo, tú me estabas cobrando por esto. ¿Cuándo voy a tener mi dinero? Pues ahorita no lo tengo. Lo invertí en uno de mis mejores negocios. Así que vas a tener que esperar. ¿Qué? Marcela. Vaya. Miren quién está aquí. el hombre más miserable de todo el mundo. Podemos hablar. Quiero saber cómo estás. Mírame. Mírame cómo estoy. Perfecto. Es más, estaba pensando el lado positivo de todo esto como cuando ¿te acuerdas? No me querías hacer el amor después que estuviste con Beatriz. Salud. Qué gran detalle ese. Gracias. Ay, Marianita, ¿estás ocupada? Sí. Estás en Insta, Mariana. No, no, se abrió solo, en serio. Ay, ajá, yo puedo sola, gracias. Ese Petty. ¿Subió algo? Bueno, pues mira, al parecer está en un pool party en Miami. No es Betty. Ay, claro que sí que es Betty. Mirar el pelo, mirar los lentes. Esa es ella. ¿Dónde es eso? Pues mira, esto es un party súper exclusivo de un diseñador europeo que yo sigo porque mi Catalina no sigue, además de que está guapísima. Oye, pero ¿qué haría Betty en una pool party así? Pues fue. Pero Betty jamás se pondría un bikini Mariana. Ay, Sandra, no, esa no, la de lado. Marcela, ya, por favor, creo que no está bien que sigas tomando. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para darme cuenta de la maravillosa realidad que me dejaste, Armando? Porque es maravillosa, mira qué maravilla de realidad. ¿Qué mujer no estaría feliz, ¿no? De comenzar de cero. Por favor, deja la ironía. De verdad, tú eres una mujer muy importante para mí y me preocupa verte así. Yo sé que es esperar demasiado, pero sigo teniendo la esperanza de que me perdones. Tienes razón. Esperas mucho de mí. ¿O es que tú sí serías capaz de perdonarme si te enteras que me fui infiel? Tú no me fuiste infiel. Ah, ¿no? ¿Cómo estás tan seguro de eso, Armando? ¿Crees que no me faltaron cosas a tu lado? ¿O que no soy lo suficientemente mujer para gustarle a otro hombre? No, no lo digo por eso. Lo digo porque tú no serías capaz de hacerme algo así. Tú tampoco serías capaz de enamorarte de una fea y mira, aquí estamos. ¿Cómo? ¿Qué me estás queriendo decir? ¿Me fuiste infiel? ¿Con quién? ¿Con quién crees? ¿Con la persona más cercana a ti? ¿Con el hombre que me cuidó? ¿Que me escuchó? ¿Mientras yo sufría por ti, Armando? Él. ¿Tu mejor amigo? Ricardo Calderón. Nadie quedará indiferente a su paso. Tú también te quedarás con la boca abierta.